Muy buenas tardes, reciban de parte del colegio de biólogos las gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a tener un par de conferencistas con muchísima experiencia en todo lo que es tema de felinos. Nos acompañan hoy Esther Pomareda y Pompilio Campos. Hoy vamos a conversar sobre los felinos silvestres de Costa Rica y qué es lo que está sucediendo con estas especies. Este webinario del mes lo hacemos tanto por haber celebrado el Día de los Felinos, pero también porque ha habido muchísima atención en los medios sobre diferentes situaciones con los felinos. Entonces, primero, el máster Pompilio Campos nos va a hacer una introducción y nos va a conversar sobre los felinos. Y luego, Esther Pomareda también nos va a dar otro enfoque de sus trabajos como regente y también sobre los temas de contacto entre felinos y humanos. Entonces, voy a hacer la presentación primero de Pompilio. Bueno, Pompilio Campos, él es máster en conservación y manejo de especies silvestres. Es biólogo costarricense, desde 2008 se desempeña como consultor y regente en vida silvestre a nivel nacional e internacional. En el 2016 se certificó internacionalmente como manejador internacional de fauna. Y además, en el 2017 el colegio de biólogos lo acreditó como especialista en conservación y manejo de especies silvestres. Durante su ejercicio profesional ha estado a cargo de la fiscalización de sitios que mantienen felinos bajo el cuido humano en diferentes partes del país. Y en estos lugares ha desarrollado programas de ambientación y enriquecimiento ambiental con la finalidad de tener individuos con mejor bienestar animal. El máster Pompilio Campos está en estos momentos en Guanacaste y entonces vamos a hacer su presentación en diferido. Creo que estoy buscándola porque se me... Se me pierde... Por favor... Acabo de verla a abrir... Se me acuerda... Ahora sí. Adelante Pompilio. Muy buen día a todos inicialmente al colegio por extenderme la invitación para hablar del tema de felinos de Costa Rica que es un tema pues bastante bonito que creo que a toda la ciudadanía independientemente si es pues afín con el tema de biología o no. No, creo que no hay una sola persona que no le gusten los felinos, es un tema que a la mayoría de personas pues les llama la atención y generalmente alguien ha convivido con un gato doméstico en sus casas en una oportunidad de sus vidas. La idea de hoy con la invitación que me extendieron es hablar un poco sobre las generalidades biológicas de los felinos de Costa Rica. Ese es el tema que pues me han solicitado y es el tema pues que he preparado para la audiencia que nos va a estar escuchando y observando para el día de hoy. Bueno, voy a hacer una pequeña introducción iniciando hablando algunas generalidades a nivel de felinos que no solamente pues aplica para los felinos de Costa Rica sino que también son generalidades a nivel mundial. mundial. Este, voy a empezar comentando un poco sobre que cuando los felinos entonces se generan como especie y se genera en su momento evolutivo la división continental a nivel de globo terráqueo, los felinos quedan distribuidos básicamente en todo el mundo. Entonces, a raíz de eso es que se utiliza el término que son cosmopolitas. Cosmopolitas entonces se va a significar que los tenemos distribuidos en todos los, básicamente en todos los continentes y en la mayoría de países va a haber distribución geográfica de alguna especie de felino. Hay algunas excepciones como las que les cito aquí, Oceanía, Antártida y algunas partes de Madagascar que no tienen presencia de felinos. Fuera de ahí, en general, los felinos van a estar en diferentes sitios. Dame un segundo para coger esto. Posteriormente, como dato general, tenemos aproximadamente a nivel mundial 40 especies de felinos. Los felinos son individuos que van a presentar en las extremidades posteriores cuatro dedos y en las extremidades traseras, las anteriores, van a presentar cinco dedos en las extremidades. Entonces, eso es una característica general. A excepción del guepardo, el guepardo es este felino que se ve mucho en documentales, en zonas de sabana, en África, que es muy veloz. A excepción de él, todos los demás felinos tienen la capacidad de tener las uñas retráctiles. Eso significa que cuando uno ve la pata de un felino, el área de las almohadillas, estaríamos hablando como la yema de los dedos en el caso de nosotros, para hacer la equivalencia, ellos van a tener las uñas retráctiles. Entonces, a simple vista, ellos las uñas van a estar dentro de escondidas y únicamente cuando ellos requieren, por un tema de depredación o por un tema de defensa o por un tema de locomoción que necesitan escalar o tener más tracción, etc., van a sacar esas uñas para hacer uso de ellas. De lo contrario, la uña está retraída y está ahí guardada. Cabeza redonda y un hocico muy corto, en general, todos los felinos van a tener ese diseño estructural de la cabeza, ¿verdad? Que son como muy chatos y un poco redonda la cabeza. Son digitigrados. Eso es un término que se utiliza, que ya se los voy a explicar, que es lo que les permite a los felinos poder ser animales muy rápidos y por ende, al ser ellos depredadores, es una cualidad que les va a funcionar muy bien para su actividad de caza, ¿verdad? Este, entonces, el ser digitigrados lo que va a significar es esto. Hay tres formas de caminar de los diferentes grupos de organismos que habitan, ¿verdad? Hablemos de mamíferos en general y en eso incluyéndonos nosotros como especie humana. ¿Qué son las formas? Se las voy a mostrar aquí en una imagen, que es la primera de izquierda a derecha, lo que se llama digitigrado, plantígrado y ungulados. Entonces, el digitigrado, que es el primero de izquierda a derecha, como les comento, es la forma en que camina un felino. El plantígrado sería la forma en que nosotros caminamos y los animales ungulados son todos los animales presa, como podemos hablar de ganado vacuno, de un venado, etc. Pero, ¿verdad? Son los que tienen presuña. Ahora bien, ¿qué es la cualidad que hace ser digitigrado para poder ser más veloz? Se los voy a dar como un ejemplo muy sencillo. Cuando nosotros necesitamos desplazarnos rápidamente, correr rápidamente o los corredores que hacen 100 metros planos, la forma de nosotros correr para ir rápido es lo que llamamos de puntillas. Al uno caminar sobre los dígitos, sobre la parte de los dedos, le permite al cuerpo poderse desplazar a más velocidad y también le permite poder ser más sigiloso. De hecho, ustedes han visto, cuando uno necesita entrar a una parte sin hacer ruido o caminar sin hacer ruido, generalmente la forma de uno utilizar es caminar de puntillas. Entonces, a eso se refiere con el término digitigrado. Otra cualidad que tienen los felinos, en general, es que son animales que tienen una excelente vista. Obviamente, también tienen una muy buena audición, pero en la vista hay una particularidad que es a nivel del globo ocular. En la parte trasera del globo ocular, vamos a tener lo que se conoce como tapetum lucidum. El tapetum lucido, entonces, es una estructura que está detrás de la parte del globo ocular que le permite a la luz cuando ingresa al ojo, se los voy a mostrar aquí en una imagen. Entonces, sigan por favor la flecha del cursor. Entonces, cuando la luz ingresa al globo ocular, pues va a atravesar por la pupila, pero al llegar a la parte de atrás, ahí es una barrera, que es lo que se conoce como el tapetum lucido, que le permite al ojo hacer una mejor captación de luz. Entonces, eso es parte de la cualidad que tienen los felinos que les permite tener una excelente visión. Bueno, algo que se caracteriza de los animales que tienen esta capacidad de visión es que a la hora que les da una luz de frente, lo que uno llama que los encandilan, sea con un carro, con una lámpara de mano, etcétera, ese tapetum lucido hace un reflejo y genera que el ojo emane un brillo. Entonces, creo que todos han podido observar en alguna oportunidad con un perro, con un gato, cuando les pega la luz directo, que el ojo se ve como resplandeciendo. Esa es una situación que se da a raíz de esta cualidad que tienen los individuos en el globo ocular. Entonces, son animales que van a tener mucha destreza de correr, son muy sigilosos, tienen un excelente oído y una excelente vista. Esas dos cualidades son las que suman del porqué en la pirámide del reino animal, los felinos son uno de los animales que están como depredadores por excelencia. Datos curiosos, simplemente, vean las velocidades. Bueno, el guepardo es el que les comentaba, que no tiene las uñas retráctiles, siempre las anda afuera como si fuera un perro. Este es el que se desplaza más rápido, hasta 108 kilómetros por hora. Y ahí vamos a tener otros datos de velocidades, como el tigre de bengala, 80 kilómetros, un puma se desplaza a 70 kilómetros, leopardo a 60 y un león a 50 kilómetros. Ahora, estas velocidades por kilómetros por hora son, generalmente, el felino lo va a utilizar para momentos donde tiene que depredar, cuando está cazando, y son velocidades que desarrollan un split de distancia muy corto. O sea, no significa que él va a poder desplazarse largas distancias a esa velocidad. ¿Por qué? Porque le hace una demanda energética al organismo muy alta, entonces, la capacidad que ellos van a tener para desplazarse a esa velocidad, bueno, no la tengo cuantificada en ese momento, pero son distancias muy cortas, pensemos que por debajo de los 100 metros va a ser probablemente la capacidad que tienen para hacer este despliegue de velocidad máxima que se ha podido registrar. Vamos a ver entonces, por aquí yo tengo la clasificación taxonómica, de los felinos, y por aquí es parte como interesante tal vez, de hablar de este tema, es que los felinos entonces, bueno, todos van a estar dentro de la familia félide, por ende es que se les llama felinos, pero el término felino es como muy global. Los felinos en realidad se van a dividir en dos subfamilias o en dos grupos, que es la subfamilia feline y la subfamilia panterinida. Los panterinos, que son los que están ilustrados en la imagen de abajo por un jaguar, y la familia feline, que es la que está arriba ilustrada por un puma. Bueno, ¿en qué se diferencian uno del otro, o estas dos familias? Bueno, hay algo importante que es lo que los va a hacer diferenciar, y por qué a uno se les llama panteras o panterinos, y a los otros se les llama realmente felinos, ¿verdad? Es porque a nivel óseo, ahorita les voy a presentar una imagen, los felinos tienen una estructura ósea en la parte traqueal, que es el nombre técnico de ese hueso, es el ioides. Entonces el ioides es una estructura ósea que en el caso de los felinos, de la familia félide, ellos tienen la... Esa estructura ósea es rígida, y en el caso de los panterinos, esa estructura ósea es flexible. Entonces, ¿en qué va esa diferencia? Que el grupo de arriba, de lo que conocemos como felinos, no tienen la capacidad de poder rugir, solo ronronean, como un gato doméstico. Entonces, sí generan algunos ruidos, pero de ronronea únicamente. El grupo de los panterinos, que es donde va a estar, para que me entiendan, un león, donde va a estar un tigre de bengala, donde va a estar para Costa Rica, el jaguar, al tener ese movimiento óseo del ioides, tiene la capacidad de poder emitir rugidos. Entonces, por esa característica fisiológica, es que se dividen en esas dos familias. También el grupo de los panterínidos son animales mucho más robustos físicamente que el grupo de los felinos, y también a nivel de especies hay menos cantidad de panterinos que de felinos como tal. Felinos son los que más vamos a tener sobre el territorio mundial. Bueno, acá se ve en la imagen lo que está señalado con la flecha roja, que es el hueso ioides, que les decía, que está ubicado en la parte como traqueal, que, bueno, como ya lo comenté, en un caso va a ser flexible, y en el otro caso es una estructura ósea rígida. Propiamente para Costa Rica, entonces, esas dos clasificaciones, vamos a estar con las siguientes representaciones. Tenemos entonces, de esas dos subfamilias, en la familia felinide, ¿verdad?, los felinos, vamos a tener cinco especies representadas para Costa Rica, que son tres del género leopardos, que es el leopardos tigrinos, el leopardos weidi, y el leopardos pardales, con sus respectivos nombres comunes, ¿verdad?, al tigrinos le llaman oncilla, al weidi le llaman causelo marguei, y al pardales le llaman manigordo. Después tenemos, con el género puma, dos especies, el puma yaguarondi, que le llaman yaguarondi o león reñero, y el puma con color, que es el puma que está ilustrado aquí en la imagen de arriba. El puma también, a nivel muy criollo, muy tico de los campesinos, también es conocido como león. Entonces, cuando uno está en una entrevista con una persona de campo, o, bueno, inclusive personas de mayor edad, cuando se refieren a historias de leones en Costa Rica, en realidad lo que se le está llamando es puma. El término que le llaman león es por la coloración, que es un animal de color café, igual a los leones de sabana, entonces acá también en su momento le llamaban león. Más hacia la parte de Estados Unidos, se les acostumbra llamar más pantera, al caso de los pumas. Y posteriormente, en la otra familia de panterínide, solamente vamos a tener un representante que es el jaguar. Y igualmente, a nivel de Costa Rica, uno de los nombres que le dan al jaguar es un león. Entonces, cuando uno está escuchando historias de gente de campo y se refieren a un león, debemos de interpretar que lo que se está hablando es de un jaguar. Y cuando se refieren a un león, se está refiriendo a un puma. Cuando se refieren a un jaguar, se están refiriendo a un tigre. Dejé en la presentación dos veces la palabra león. Pero en realidad, al jaguar acá se le llama tigre, por el hecho de que es manchado. Entonces, uno debe tener ese entendimiento para poder interpretar cuando se le está brindando a uno como investigador información, cuando se están haciendo encuestas y demás cosas, poder entender qué es la especie que las personas están refiriendo. Vamos a ver, como historia natural de los felinos, entonces, bueno, como les decía, tenemos ese grupo de especies. Primero les voy a mostrar un poquito sobre las especies que son de la subfamilia feline, que entonces son los que no tienen capacidad de rugir, solamente ronronear, como les decía. Entonces, el más pequeñito que tenemos para el país es el leocuardo tigrinus. Llega a alcanzar hasta un peso de 3 kilogramos. Son realmente bastante pequeños. Inclusive, son como de una condición corporal de un gato doméstico delgado, para que me entiendan un poco. O sea, ellos son muy, muy, muy estilizados. Tienen la cualidad que tienden a ser sumamente arborícolas. Su actividad es principalmente arborícolas. Depredan muchísimas aves. En algunos casos, también pequeños roedores. No tienen capacidad de depredar animales más, presas más grandes, porque son animales pequeños, ¿verdad? Este periodo de gestación, acá tal vez no voy a ir leyendo con cada especie, pero en general, los periodos de gestación en felinos rondan entre como los dos meses y una semana hasta los tres meses y una semana. Va a variar ahí un poco con respecto a las especies. Y la distribución está básicamente en la mayor parte del territorio de Costa Rica hasta Argentina. Y de acuerdo al estado de la conservación de la UICN, que es una federación internacional que hace las evaluaciones para ver el estado de conservación de los animales, ver qué tanto peligro hay de extinción, no extinción, si las poblaciones están vulnerables. En el mundo ideal, pues, se debe hacer un estudio de población para tener certeza, pero muchas veces por falta de fondos o por situaciones que la especie es de un comportamiento un poco complicado de poder estimar poblaciones, entonces también se hace con estimados. Para el caso del tigrillo, se considera como una población, una especie vulnerable. Entonces, una especie vulnerable significa que es una especie que aún no está en peligro de extinción, pero está ahí al borde, ¿verdad? Y esa especie es principalmente por temas de destrucción de hábitat. Bueno, en general van a ver que todos los felinos, ese es el principal detonante, la destrucción de hábitat. Pero para los felinos del país, este es uno de los que, pues, se debe tratar de proteger más porque realmente hay un riesgo ahí muy palpable de que a no muy largo plazo ahora podamos estar ya sin esta especie a nivel del territorio nacional. El caucel o margué es en orden de tamaño, vamos citando, del más chiquitito hasta llegar al más grande. En orden de tamaño, esta especie es la que sigue del más chiquitito, llega a pesar hasta 4 kilos. Él sí viene siendo un poquito igual a un gato doméstico en cuanto a turbulencia y demás, también de actividad un poco arborícola, aunque también suele andar bastante en el suelo. Hay mucho más abundancia de esta especie, aún así también es catalogado como una especie casi en amenaza. El leopardo espardalis, que es el que conocemos como manigordo o celote, ya es una especie un poco más grande, llega a alcanzar hasta 10 kilos de peso, es bastante más grande, va a tener una distribución en el rango de toda América, de Estados Unidos hasta Sudamérica, y como observan, habla de que es de preocupación menor. ¿A qué se refiere con preocupación menor entonces? Que es una de las especies que dentro del grupo de los felinos es como la más abundante o la que permite más avistamientos, entonces eso hace que se considera que la población de esta especie es una población más estable. Luego tenemos dentro del género puma, tenemos el puma yawarondi, que es esta especie que ven acá. Esta especie tiene la particularidad de que la coloración varía un poco entre individuos. Hay individuos que tienden a ser como muy rojizos, tipo pelirrojos, para que me entiendan un poco, ¿verdad? Y individuos más entonados a un gris muy oscuro, casi negro. O sea, se dan ambas coloraciones. Conocido también como león breñero, tiende a confundirse esta especie con el puma. Es mucho más pequeña, de hecho, ven, llega a pesar hasta 8 kilos, pero cuando una persona la observa en el campo, muchas veces se confunde, no sabe si es un puma jovencito o si es un animal ya adulto. Entonces, muchas veces las personas en el campo hablan de que observaron un puma y realmente lo que vieron fue un yaguar. También tiende a confundirse con otra especie de musélido, que es lo que se conoce aquí como tolomuco. Algunas personas tienden a confundirlo. Eso es otra especie de mamífero, pero que tiende a parecerse un poquito. Entonces, a nivel de observadores de campo, muchas veces tienden a confundirse, con justa razón, ¿verdad?, entre esas tres especies. Igualmente, el yaguarondi es una especie de preocupación menor. Esta especie tiende a ser de mucha actividad diurna y en ocasiones se puede observar más de un individuo junto. Por lo menos en mis apreciaciones que he logrado ver de esta especie en el campo, he logrado observar dos individuos ya de un tamaño un poco más grande andando ahí juntos. Y finalmente, del grupo de los animales que no tenían rugido, tenemos el más grande que sería el puma. Entonces, en el puma, algo aquí que quiero destacar, entonces es que si ustedes observan, yo aquí estoy colocando un peso máximo de 72 kilogramos. Para Costa Rica, ese peso de animales no es el peso promedio. El peso de 72 kilogramos tiende a ser más para la parte de Norteamérica, de Estados Unidos. Los pumas de Estados Unidos son animales mucho más robustos. Tiende eso a tener una relación secuencial lógica, en el sentido que las presas que él consume en Estados Unidos son presas más grandes. El venado cola blanca, para darles un ejemplo que tenemos en Estados Unidos, es mucho más robusto. Entonces, por un tema de estrategia como depredador, ha logrado desarrollar mayor tamaño, tiene más disponibilidad de comida, etcétera, ¿verdad? Entonces, esa especie en la parte de Norteamérica llega a alcanzar más peso. Para Costa Rica, el precio, perdón, el peso promedio, usualmente alcanza como hasta los 50 kilogramos. Es la aproximación. Y también es un individuo que, en términos de conservación, actualmente está considerado como de preocupación menor, porque la población, a nivel de toda su distribución geográfica, se considera bastante estable. Finalmente, el individuo que tenemos de esa subfamilia, panterine, que son los que rugen para Costa Rica, tenemos el jaguar, que es lo que conocemos para acá, que es la pantera onca. La pantera onca, igualmente, ese peso máximo que les estoy colocando acá, de 100 kilogramos, para los individuos de Costa Rica, en vida libre, pues, creo que no hay datos registrados con tanto peso. Usualmente, ellos alcanzan los 70 kilos. A nivel de cautiverio, bajo el cuido humano, sí hay datos de animales de hasta 100 kilogramos, pero en vida libre no. Igualmente, ese peso de los 100 kilogramos se cumple más en la parte de Sudamérica, Brasil, que los jaguares de Sudamérica tienden a ser animales mucho más robustos. Y, finalmente, esta especie sí se considera como una especie que ya está en peligro, de hecho, se considera casi amenazada, igualmente por un tema de destrucción de hábitat y demás. Entonces, este grupo que hemos visto son las especies que tenemos para Costa Rica. Vamos a ver cómo vamos con el tiempo. Finalmente, este, bueno, yo creo que algo que les traía como adicional a lo que me pidieron, que era hablar un poco sobre la biología de las especies de Costa Rica, es, pues, quería hacer un poco una, este, una breve reseña ahí sobre, este, el tema que se está compartiendo, ¿verdad? Y la pregunta que me pareció muy bonita para esta presentación que se está haciendo con la otra colega, ¿verdad?, que desarrolló el colegio, es, ¿qué está pasando con los felinos en Costa Rica? Entonces, pues, en breve, dos diapositivas, yo les voy a dar como mi apreciación con la situación. Yo lo dividí en dos escenarios, este, desde la perspectiva de la interacción del felino con el ser humano. A mi criterio se dan dos tipos de interacciones, interacciones negativas e interacciones positivas. Entonces, principales interacciones negativas que suceden a nivel de país con los felinos, podemos citar entonces la disminución de hábitat. Los felinos, por excelencia, son animales muy territoriales por su tamaño y forma de cazar. Son animales que necesitan tener mucho desplazamiento territorial para poder conseguir las diferentes presas que se van a comer. En general, los machos de felinos tienen un territorio muy amplio de muchísimas hectáreas para poder tener su rango de vida, su rango de, bueno, no sería distribución, pero su rango de acción. Entonces, la disminución de hábitat y lo que ha sucedido en Costa Rica, que, bueno, hoy por hoy tenemos muchos parques nacionales que ya son áreas que nos hemos garantizado que están protegidas, pero, sin embargo, existe una fragmentación entre esos grupos de bosque, de los parques nacionales. Los felinos necesitan de conexiones de bosque para poderse desplazar de esas áreas de montaña. Entonces, algo que les ha afectado muchísimo para poder mantener una población estable es cabalmente esa disminución de hábitat y la fragmentación que se da, porque entonces, al ser machos muy dominantes, en el caso de los felinos, cuando una hembra entra en celo, tuvo sus crías, posteriormente, ese, pensemos en el ejemplo que estoy dando, nació otro macho. Entonces, posteriormente, el macho alfa que está en esa zona, que es su dominancia, va a intentar desplazar y eventualmente hasta matar ese otro macho que nació por un tema de competencia territorial. Entonces, al estar los grupos de bosque fragmentados y haber poca disponibilidad de bosque, es uno de los puntos más frágiles y más vulnerables del por qué se puede empezar a dar, y bueno, de hecho, se ha dado una disminución de felinos a nivel del país. Esto genera otras implicaciones, como es el segundo punto que les marqué ahí, que es el tema de atropellos en carretera. Entonces, los felinos, para poderse desplazar de un cuerpo de bosque, de un parche de bosque, por más cantidad de hectáreas que sea, se va a desplazar a otra zona boscosa. Entonces, ellos necesitan de eventualmente cruzar carreteras. Entonces, los que les interesa este tema, tal vez han visto en los últimos par de años cómo se ha visto mucha situación en noticieros, ¿verdad?, de atropellos y avistamientos de felinos cruzando carreteras. Y es justamente por esa situación que les comento. Otra situación que también se da al haber disminución de bosque es la disponibilidad de presas naturales, como las que ellos utilizan, animales grandes, como un jaguar, como un puma, necesita comer presas grandes, hablemos de presas grandes, de chanchos de monte, de venados, ¿verdad?, entre otros animales, se empieza a disminuir y tiende a ser mucho más sencillo utilizar presas de las que produce el ser humano. Me refiero a animales de producción como terneros pequeños, caballos pequeños, porque ellos no tienen la capacidad de poder depredar una vaca adulta, aunque sí se han dado algunos casos, pero generalmente tienden a consumir animales más jóvenes. Y obviamente una cabra, una oveja, ¿verdad? Inclusive también se dan depredaciones a nivel de finca de animales de compañía. Bueno, obviamente gallinas también, ¿verdad?, se los van a comer y en ocasiones se han dado depredaciones hacia animales de compañía y estoy hablando de felinos silvestres, depredan también un felino doméstico, un gato de casa y también depredan perros. Entonces, esa interacción que desde la perspectiva del ser humano es negativa porque obviamente la persona que está con animales de producción o tiene su animal de compañía va a ver como algo muy negativo que un animal silvestre venga y se coma los animales que está produciendo o su mascota, ¿verdad? También genera indirectamente el tema de la cacería. Entonces, muchas veces la cacería se da, bueno, por un tema deportivo en el sentido de que hay cazadores que lo hacen solo por un tema de que les gusta cazar, pero muchas veces también se da la cacería de felinos por un tema en principio de necesidad de los finqueros de poder cuidar su acto de ganado. Entonces, en ese sentido, ya hay organizaciones, ONGs, que se han dedicado a meter muchísimo recurso humano y económico para ir cambiando las prácticas a niveles de fincas para poder hacer mejores prácticas para que los felinos no ataquen los actos de ganado y otros animales, ¿verdad? Y poder garantizar la vida del felino. Entonces, se ha venido trabajando algunas ONGs en ese tema y mejorando prácticas y ha sido realmente de muchísimo beneficio. En interacciones positivas, por lo menos a mi perspectiva, puedo citar cuatro que traigo por acá. Programas de investigación in situ. ¿A qué se refiere in situ? Entonces, son los programas que hacen los biólogos haciendo investigación de felinos en su lugar donde viven. ¿A qué me refiero? Entonces, estudian felinos que se encuentran en vida libre en la montaña. Con la finalidad de poder entender más el patrón de movimiento, tratar de estimar cuáles son las zonas donde ellos están recorriéndose, dónde están viviendo, tratar de identificar cuántos individuos hay, poder estimar un estudio de población. Un dato aquí muy interesante es que, digamos, en el caso de los jaguares, el patrón de las manchas del cuerpo es un patrón único en cada individuo. Entonces, cuando se hacen investigaciones, las cámaras de campo que se colocan generalmente, cámaras trampa en la montaña, las fotografías que se le logran hacer a un jaguar, entonces después se utilizan, bueno, ya hoy por hoy hay herramientas a nivel de programas de computación que le hacen la estimación, pero básicamente lo que hace es eso, se toma la fotografía y ya tiene la fotografía, el patrón de manchas que tiene ese individuo. Posteriormente, en otra cámara trampa, pasa otro individuo, se capta la fotografía y después se hace la comparación de las fotografías para observar esos patrones de manchas y poder determinar si es el mismo individuo o si en esa área de bosque está habitando más de un individuo. Eso es un dato bastante interesante. Entonces, esos programas de investigación in situ también están muy ligados a estas organizaciones que les comento, que también están trabajando fuertemente con los campesinos para tratar de cambiar la mentalidad, cambiar prácticas y que no maten los pelinos, principalmente pelinos grandes, pero no se escapan los más pequeños que son los que tienden a atacar más gallineros y todo este tema. Rehabilitación y liberación, los centros de rescate sin duda alguna cumplen un papel fundamental porque son los sitios donde hoy por hoy llegan los animales heridos en carretera o heridos por cazadores, etcétera. y la colega Esther va a ampliar más este tema sin duda alguna. Son los sitios que se van a encargar de poder rehabilitar ese individuo y prepararlo para una futura liberación nuevamente en el medio. Después tenemos el grupo de los individuos bajo el cuido humano que es básicamente a lo que yo más me dedico. Entonces, los individuos bajo el cuido humano cumplen también un papel muy importante ligado a la parte de la educación ambiental porque entonces son animales que por una u otra razón no son liberables y se mantienen bajo el cuido humano para poder generar educación ambiental y que la población pueda conocer felinos. Los felinos silvestres muy pocas personas tienen la oportunidad de observarlos en vida libre porque son animales sumamente sigilosos y muy difíciles de observar. Entonces, los animales que están bajo el cuido humano son oportunidades para que la gente se pueda educar y conocer este tipo de fauna. También permiten a la comunidad científica poder hacer muchas investigaciones sobre la parte fisiológica, por ejemplo, los veterinarios que se dedican a la parte clínica de vida silvestre tienen ese material que está bajo el cuido humano, tienen los felinos y pueden estar practicando muchos procedimientos entendiendo qué medicamentos se les puede aplicar, cuáles no, etcétera, gracias a esos animales que se mantienen bajo el cuido humano. Y finalmente, el tema de la educación ambiental, que la educación ambiental se maneja, como antes les decía, en dos sentidos. En el sentido que con los animales que están bajo el cuido humano se hace muchísima educación ambiental a los visitantes que llegan a observarlos y también la educación ambiental in situ, que era la que les comentaba antes. Entonces, es cómo educar la población, principalmente la población finquera, de poderles dar a entender de que los felinos son animales que juegan un papel muy importante en la ecología de los ecosistemas y cómo se pueden mejorar muchas prácticas para que los felinos no vean como una opción es depredar animales presas de uso humano. Creo que por aquí sería mi presentación. Espero, pues, de haber abarcado los temas y haberme dado a entender. No sé cómo estamos de tiempo, pero creo que por aquí ya vamos cumpliendo el tiempo y espero que haya sido de agrado mi participación y nuevamente muchas gracias a todos los interesados. por el rato y haber escuchado estos temas y también agradecerle nuevamente al Colegio Iorgos por extenderme la invitación el día de hoy. Muchas gracias, Pompilio. Ahora, bueno, sería Esther. Voy a presentarla. Bueno, Esther también, bióloga costaricense, graduada de la Universidad Latina de Costa Rica y su formación base es bióloga ahora con énfasis en desarrollo sostenible y ecología. Después realizó su maestría en manejo y conservación de la vida silvestre en el Incomvis de la Universidad Nacional. Tiene más de 15 años como bióloga regente del Centro de Rescate y Santuario de las Pumas en Cañas, Guanacaste y además forma parte del grupo Vías Amigables con la Vida Silvestre, el cual ha desarrollado y asesor de investigación en el impacto y medidas ambientales de las redes de las redes viales sobre la fauna silvestre. Colabora con el Comité Científico Asesor para la Conservación de la Vida Silvestre del Área de Conservación Arenal Tempísque, Guanacaste y además colabora con la Unidad de Atención de Conflicto con Felinos del SINAC con la Organización Pantera, la Comisión Regional de Educación Ambiental del Área de Conservación Arenal Tempísque, en Guanacaste y el Corredor Biológico Tenorio Miravalles y Corredor Biológico del Paso del Mono Ullador. Usted ha desarrollado investigación en el tema de atropello de fauna en carreteras y la aplicación de medidas ambientales en monitoreo de fauna en determinadas áreas mediante cámaras trampa, monitoreo o liberación de felinos a la vida natural, sistemas silvopastoriles, biodiversidad y producción. De igual manera en partido charles en diversos talleres, congresos, simposios y cursos nacionales e internacionales en temas como manejo de éxito de felinos silvestres, convivencia entre felinos silvestres y animales domésticos, impacto de infraestructura humana en la vida silvestre y ecología de caminos, tecnología y manejo de fincas para una ganadería digamos con baja y barbono entre otras. Entonces Esther, bienvenida y vamos a a ver tu presentación. Adelante Esther. Bienvenida perdón. Bueno, muchas gracias por la invitación Ani y Raquel, ¿verdad? del Colegio de Biólogos. Este webinar pues trata sobre los felinos silvestres, qué está pasando con estas especies y principalmente pues me pidieron hablar sobre un tema que como mencionó Pompilio, ¿verdad? He estado durante los últimos años sobre la mesa y desde mi trabajo, desde el Centro de Rescate y Santuario y Las Pumas pues hemos venido trabajando para mejorar esta situación. Entonces nada más para ubicarnos pues Las Pumas tiene más de 20 años de existir y el objetivo siempre ha sido pues rescatar, rehabilitar y liberar los animales que llegan por distintos motivos. Aquellos animales que no pueden ser liberados pues les damos o garantizamos la mejor calidad de vida de ellos, ¿verdad? Y bueno, también como se mencionó en la parte del santuario los que no se liberan pues ayudan a esa educación ambiental para la conservación de muchas de estas especies. Viendo un poco los datos de los animales que nos ingresan estos son pues un resumen de los últimos siete años que hemos venido trabajando yo entré en el 2003 y bueno salí a sacar la maestría pero desde entonces se lleva una estadística sobre los diferentes grupos y podemos ver que tal vez los más que ingresan son los citácidos ¿verdad? refiriéndose a las loras y los pericos en menor grado tal vez entran primates que igual requieren de gran atención en el caso de los congos ¿verdad? Y en menor grado podemos ver un par de felinos que tal vez en promedio al año pueden ingresar ocho pero que requieren de bastante trabajo ¿verdad? Entonces el trabajo que se realiza en las pumas no es solo la parte de biología ¿verdad? Toda la parte médica que es un poco también lo que voy a explicar la parte de la clínica y la atención de los diferentes casos en promedio se reciben 300 animales sin embargo por ejemplo ya lo que va de este año llevamos 280 y 20 felinos ingresados por distintas razones ¿por qué llegan los gatos a las pumas? Bueno hemos visto durante el tiempo que hay muchos infantes que están siendo rescatados sin necesidad para eso pues sacamos una campaña que se llama No me saques de mi hábitat para que la gente espere en el sitio ¿verdad? Muchas veces las madres salen huyendo y la gente los rescata cuando realmente lo que pueden hacer es dejarlos ahí y esperar realmente si la madre vuelve porque en muchos casos es que la madre se asusta otra de las razones son felinos que han estado en cautiverio ilegalmente ¿verdad? Sabemos que por ley es prohibido tenerlos pero pues la gente tal vez los rescató infantes los crió de alguna forma los tenían ya sean cadenados o en jaulas pequeñas en condiciones bastante deplorables entonces bueno son decomisados o la gente los entrega luego están los animales que si se verifica que se que se tienen los datos de que realmente son animales huérfanos porque su madre la cazaron porque la atropellaron ¿verdad? y luego están los casos de atropello estos casos han venido en aumento de lo que ha ingresado este año cuatro en lo que va el año han sido por atropello por ejemplo pero las estadísticas a nivel promedio de los animales que recibimos no solo felinos sino de todos los animales la razón de ingreso es entre un 15 y 25% por atropello entonces obviamente estamos hablando de un de un problema que nosotros pues optamos por comenzar a trabajar afuera un poco en tema de educación de gestión que es un poco lo que vamos a hablar hoy ¿verdad? este es un resumen de esos últimos 10 años hemos recibido 80 felinos por distintas causas pero el 26% ha sido principalmente por atropello y de esos pues lamentablemente 12 han muerto solo hemos logrado rehabilitar y liberar 9 que en muchos de los casos tal vez son solo golpes de la cabeza o son golpes de inflamación cerebral tal vez no hay fracturas graves en pocos casos las fracturas han sido pues con cirugía y se ha dado el éxito de la rehabilitación pero muchos de los animales lamentablemente mueren en ese proceso de atención y ya para ir un poco más allá que son esos impactos que generan las carreteras sobre la fauna y principalmente los felinos pues sabemos que estamos hablando de especies sombrilla ¿verdad? proteger a los felinos nos permite proteger a todos esos animales que están dentro del ecosistema donde ellos habitan ahora pues como Pompilio comentó de las extensiones que estos animales requieren ¿verdad? entonces si protegemos ya sea el jaguar o el puma o el manigordo pues nos nos está llevando a proteger mucha fauna que está abajo entonces por eso es que que su importancia sin embargo pues hay un impacto ¿verdad? que se genera tenemos un bosque que es su su hábitat ideal donde ellos pues deberían de vivir y sus territorios no deberían de tener ninguna amenaza interna sin embargo pues hay necesidades del ser humano que requiere que se trasladen entonces comienzan a ser trillos comienzan a ser trochas que luego ya son asfaltadas ¿verdad? y son caminos que pasan de dos carriles a cuatro carriles y hemos visto que pues conforme va evolucionando o mejorando esa red vial el impacto es mayor ¿verdad? hay especies que mueren en el intento o que más bien se aíslan y de una trocha tal vez los animales lo ven como un trillo dentro del mismo bosque pero ya una autopista que además tiene una barrera en medio ¿verdad? que la New Jersey muchas veces ellos pues no la pueden cruzar y mueren en el intento en general tenemos varios impactos identificados ¿verdad? el tema de fragmentar un ecosistema con la carretera que se vuelve una barrera que degrada el ecosistema que está al borde y hay estudios que han demostrado como la diversidad de especies cerca de la carretera disminuye ¿verdad? o afecta en el tema por ejemplo de las aves con los cantos las especies que necesitan comunicación como los anfibios también toda la contaminación que se sigue botando y que al final va a dar a los ríos la introducción de especies exóticas que tal vez en la fauna no es muy visible pero en en la flora sí ¿verdad? la invasión de hierbas al borde de las carreteras que afectan y que en el país realmente ha sido muy poco muy poco estudiado y el que más vemos ¿verdad? que es el que que vemos a diario yo creo que que todos hemos visto un animal atropellado sin embargo no estamos midiendo lo que lo que significa perder ese animal ¿verdad? es el impacto más común es el que más hemos estudiado a nivel nacional e internacional cuantificar cuántos animales han muerto en una ruta en una ruta que cruza parques nacionales o áreas protegidas pero no sabemos qué está pasando con los otros animales que quedan ahí ¿verdad? que no los estamos viendo animales que una carretera se convierte en una barrera y que más bien divide las poblaciones que existen en esa área hay estudios a nivel de de Belice con radiocollares en jaguares donde se ha visto que las hembras se quedan totalmente de un solo lado de la carretera y no cruzan y que tal vez en nuestro país de hecho las que intentan cruzar han muerto entonces hace falta más investigación para poder también pues entender ese impacto que realmente no lo estamos midiendo ¿verdad? y que a largo plazo la fragmentación y el aislamiento de poblaciones va a llevar a la extinción a estas especies ¿por qué Costa Rica? o hemos puesto el ojo en este tema ¿verdad? Costa Rica es un país que tiene pues áreas protegidas que están conectadas por corredores biológicos que el país se destaca por eso a nivel internacional tenemos el territorio en un 65% de cobertura forestal sin embargo es el país que tiene la red vial más densa de Centroamérica podemos llegar a cualquier rincón de nuestro país hablando de calles de primer mundo como los cuatro carriles que estamos avanzando a desarrollar calles de dos carriles calles de lastre ¿verdad? pero tenemos 42 mil kilómetros que nos llevan a cualquier sitio y que obviamente se sobreponen sobre estos corredores biológicos o estas áreas protegidas que al final terminamos fragmentando y es donde se genera el gran impacto las seis especies de felinos ¿verdad? que han sido estudiadas en estado silvestre que llegan a los centros de rescate especies que son altamente vulnerables a otras que están pues en estados de menos vulnerabilidad especies nocturnas diurnas que pues cuando yo empecé a trabajar en esto no me imaginé realmente lo que lo que íbamos a encontrar yo empecé en el 2008 con con el monitoreo de carreteras en Santa Rosa y bueno fue como el año siguiente que vi mi primer manigordo atropellado y conforme fuimos tomando datos registrando pues lamentablemente tenemos las seis especies muertas en carretera desde crías hasta adultos ya mayores verdad machos hembras no hay distinción muertes en calles de lastre en asfalto en autopistas y en ese entonces fue en el 2012 que comenzamos a trabajar en un grupo en donde no estaba solo las pumas verdad estaba gente de la academia estaban otras ONGs y nos dimos cuenta que bueno la organización Pantera también llevaba un registro de felinos en carretera entonces comenzamos a unir datos para generar una base de datos que ya tenemos de diez años de recopilar datos no solo de lo que llega a los sitios de manejo como centros de rescate para atención verdad sino los reportes que la gente hace los funcionarios de guardaparques las veterinarias verdad las personas particulares que publican en las redes sociales entonces hemos ido recopilando esto y la base al día de ayer tiene 500 bueno 540 felinos registrados aquí estamos tomando tanto el animal atropellado como los que a veces la gente ve cruzando verdad que están vivos y de esos que que mueren atropellados el 89% los que son registrados atropellados el 89% mueren estamos hablando de que es muy poco lo que sobrevive que llega a los sitios de manejo que aún así los que llegan al sitio de manejo la mayoría mueren como ya vimos los datos de las Pumas hay otros sitios de manejo que han estado recopilando esta información y queremos pues unir estos esfuerzos porque es muy poco lo que está llegando nuevamente o sea de 539 solo 11 individuos aproximadamente o 15 se han sido reinsertados verdad y el dato que más nos llama la atención es el manigordo el manigordo los datos equivalen al 65% de los animales es un animal que estamos perdiendo mucho en nuestras carreteras y que tenemos que ponerle un poco más de atención no quiere decir que el resto no se vea afectado verdad podemos ver que tal vez los jaguares o los jaguarundis se evitan la carretera el no tenerlos registrados muertos no quiere decir que no tengan una afectación y esta imagen es muy dura esto fue solo el año pasado fueron 51 manigordos que tenemos registrados con fotografía hay muchos datos que no estamos obteniendo porque tal vez el animal fue golpeado y murió en la ronda verdad y no se detectó o se lo robaron para extraer la piel pero digamos que de 51 manigordos al año puede ser como el tamaño de la población de manigordos que existe en Estados Unidos entonces ahí es donde tenemos que comparar verdad y hacer cálculos realmente de lo que estamos perdiendo hicimos este ejercicio con la pandemia todos estábamos tal vez un poco locos encerrados en las carreteras y en las casas y los animales estaban felices transitando por las carreteras verdad antes de la pandemia teníamos registros de 4 felinos muertos por mes apenas empezó la restricción vehicular lo que teníamos eran 2 el mes de mayo no hubo registros en junio tuvimos solo 1 y cuando la restricción vehicular se quitó ese diciembre del 2020 tuvimos 8 manigordos muertos nada más en un mes entonces obviamente hay una relación verdad de circulación de vehículos con la muerte de estos felinos en carretera lo que va del año pues ya tenemos 35 felinos de los cuales tenemos las 5 especies de ellos un jaguar dos pumas 24 manigordos 7 yaguarundis y un caucel nuevamente el no tener registros de las otras especies no quiere decir que no sean afectados verdad y de estos creo que en el caso de manigordo y jaguarundi han quedado vivos pero lamentablemente mueren horas después de ingresar a los sitios de manejo hay algunos casos exitosos verdad en el caso de las pumas nosotros bueno con la doctora siempre se hace hasta el último intento para mantener el animal verdad en sus mejores condiciones tenemos el caso de libertad que fue esta manigorda que se atropelló en Cóano en Jicaral de Nicoya y bueno ella tuvo un golpe en la cabeza hizo que perdiera el ojo pero gracias a la rehabilitación que pudimos hacerle pues ella recuperó y la pudimos liberar el ingeniero fue atropellado tal vez este directamente no fue atropellado en una carretera pero fue por una máquina de arroz una cosechadora de arroz y él si tuvo fractura de cadera igual por la rehabilitación Nambí era una caucel en las vueltas de Nambí en Nicoya que igual tuvo una una fisura en su mandíbula inferior y bueno se hicieron la rehabilitación la alimentación verdad el tema de que cazara bien de que matara a los animales bien para poder asegurarnos de que ella sobreviviera este es un pequeño video que digamos es la mayor satisfacción de uno que estos animales que han sufrido tanto pues al final logremos devolverlos al bosque este es el ingeniero que después de un largo proceso verdad él logró pues volver a su lugar de donde nunca debió haber salido y quisiéramos que todos los animales que llegan a los sitios de manejo lograran eso pero muchas veces pues hay que tomar decisiones difíciles las condiciones en las que llegan los animales no son las mejores verdad a veces afecta las horas de traslado la atención rápida este es un yaguarundi que murió al día siguiente de haber llegado era un animal grandísimo muy muy bonito místico este caso fue el año pasado que bueno se hicieron todos los esfuerzos se trasladó y el animal igual murió y hay casos en donde tal vez los animales no son aptos para liberarse es el caso de Shakira que está en el santuario y bueno tuvo fractura de cadera y era un animal avanzado en edad y bueno ella quedó ahí en cautiverio entonces no todos logramos devolverlos este año lamentablemente todos los que hemos recibido han muerto y muchas veces los podemos ver por fuera verdad y no notamos ningún daño y cuando se hacen las radiografías o pasa el tiempo y se hace la valoración ya vemos que el animal realmente está bastante afectado la última fue una manigorda ahora hace un mes que no parecía tener ningún problema y cuando hicimos la placa tenía la vértebra de la columna girada entonces bueno se tuvo que poner a dormir porque ella no movía sus patas traseras y cuando hicimos la necropsia la vértebra estaba totalmente reventada no había forma en que ella realmente hubiera sobrevivido y lo que vamos es cuántos realmente estamos perdiendo verdad lo que comentaba es las fotografías que nos llegan que estamos registrando es sólo una foto de algo muy específico tenemos muertes de tal vez como el caso de esta hembra verdad que era una hembra lactando que no pudimos encontrar las crías hemos recibido animales preñados también entonces no estamos midiendo a fondo el impacto y más allá de eso que son preguntas que yo siempre me hago y son ejercicios que tenemos que hacer es cuál es el valor de perder 50 manigordos al año de perder un jaguar verdad este es el jaguar que murió en ruta 4 y un macho es el primer macho que tenemos registrado atropellado ya que los otros cuatro animales que tenemos con fotografía son hembras y todos han sido en la provincia de Guanacaste no sé qué querrá decir estos datos tenemos que analizarlos más a fondo y hacer realmente ese análisis cuál es ese valor ecológico sabemos que una madre con su cría vive dos años verdad todo ese esfuerzo de crianza para que de repente un solo golpe se lleve a estos animales y y para entrar a fondo que muchos pues nos importa estas especies verdad sabemos ese valor ecológico que tiene pero tenemos que poner mucha atención también porque también corre el riesgo de la vida de las personas y la ciencia de ecología de caminos a nivel mundial en Estados Unidos nació por un tema de seguridad vial que nosotros pocas veces le hemos puesto atención verdad pasamos por áreas boscosas y vamos en una recta y vamos rápido pero si nos sale un animal y tenemos que pegar el frenazo y nos volcamos ahí es donde vamos a estar tratando de hacer mayores esfuerzos hemos tratado de poder conversar con las personas que chocan con estos animales no creemos que las personas le tiran el carro a un manigordo a un jaguar verdad siendo una especie tan tan emblemáticas tan bonitas que quisiéramos verlos verdad y que muchas veces los tenemos que ver en cautiverio hemos visto que los testimonios indican de que el animal simplemente se tira a la calle si ese animal tuviera pasos seguros por donde cruzar no estaría subiendo a la calle estaría pasando por debajo el caso de esta teniente que bueno era una policía yo hablé con ella cinco minutos después de que había pasado el accidente este fue ese caso del manigordo que que bueno sobrevivió era un muchacho en moto la moto por esquivarlo verdad el gato brincó a la calle en calle de lastre por esquivarlo él pues cayó la moto se le dañó y él terminó en el hospital con la con la verdad la rodilla dañada estuvo dos meses y esto no lo estamos recopilando entonces es muy importante porque con estos datos podemos realmente seguir uniendo los esfuerzos y haciendo más presión para trabajar en estas rutas que nos hace falta el tema de seguridad vial los animales siguen muriendo las señales sabemos que no son suficientes es un tema de educación propiamente la señal no evita que el animal ingrese a la carretera y evite estos accidentes entonces para para resumir un poco lo que ha venido pasando en el país esto es como todo lo triste verdad del impacto que estamos teniendo tenemos que generar más datos pero desde hace 10 años unimos esfuerzos y y hemos venido trabajando verdad hay avances de de agigantadas digo yo porque realmente hemos comparado a otros países que les ha llevado mucho tiempo creo que Costa Rica pues realmente ha ido trabajando en el 2014 salió esta guía este manual que es como una receta de cómo construir vías amigables con la vida silvestre entonces se explica todo el tema de identificar áreas ambientalmente frágiles esas especies vulnerables verdad el tema de que siempre veamos osos hormigueros o de que se mueran 5 mil ranas en 2 kilómetros o 4 kilómetros son datos importantes y que tenemos que ir poniendo atención verdad a perder 50 manigordos al año eso está dentro de la guía y si hay sitios donde vienen proyectos viales a futuro por el MOB esta guía ya está siendo implementada en esos proyectos de ampliación donde no se está implementando es en las rutas ya existentes que no tienen proyectos pero entonces digamos el Ministerio de Obras Públicas aunque no es obligación de ellos ellos han querido y han implementado estas medidas en rutas por ejemplo cañas limonal limonal barranca que es todo lo que está ahorita ya hay estudios previos donde indican dónde deben de ir los cruces de fauna según los resultados de qué especies están pasando por ahí porque no es no es lo mismo instalar 10 pasos inferiores de un mismo tamaño a tener decir bueno es que aquí va uno de 4 por 3 o aquí va uno de 2 por 2 o aquí hay anfibios o aquí hay aéreos entonces los estudios son muy importantes y el MOB si ha venido trabajando en eso la ruta 32 que ha sido muy cuestionada verdad están detrás de eso se hicieron los estudios previos sin embargo como se hicieron a destiempo del diseño de la carretera pues los fondos no estaban ahora por presión de gobierno y de sociedad civil están construyendo esos esos pasos recomendados que se habían determinado con los cruces de fauna hay una señal oficial que es educativa verdad es algo a conciencia del conductor de que pues donde estoy pasando estoy llegando a un cruce de fauna antes veíamos solo un animalito aquí es un animal que es verdad es un ecosistema que tiene varios animales y que tenemos que bajar la velocidad cuando estemos pasando por esas zonas la educación ambiental que ha venido ocurriendo no solo a nivel de conductores verdad a nivel de escuelas a nivel de guardaparques de ingenieros que tal vez dicen no pero es que a nosotros que nos importa un animal bueno nos importa porque es seguridad vial y tenemos que ser responsables de la carretera que estamos construyendo el tema de redes sociales verdad hay muchas organizaciones que han estado en este proceso durante los 10 años y cada vez se van sumando más la investigación es muy importante verdad esos datos que hemos venido recopilando pero promover la investigación en las universidades con los estudiantes nuevos yo me acuerdo cuando saqué el bachillerato este tema ni siquiera existía cuando salí de la maestría empecé ahí con mi tutor a trabajar y ya ahora tenemos más de 50 investigaciones en el país de diferentes estudiantes ya sea haciendo tesis haciendo doctorado que porque con información con datos podemos ayudar a tomar decisiones y esto por ejemplo en el país en el 2011 la primera tesis que hubo de monitorear infraestructura debajo de la carretera fue en la ruta 1 en Santa Rosa y ahí pudimos observar donde felinos como el Puma utilizaban las alcantarillas luego en ruta 34 también Marta estuvo monitoreando los pasos de fauna que se habían construido ahí nosotros después de un atropello de jaguar por dos años estuvimos monitoreando y es el segundo registro a nivel de América Latina de un jaguar utilizando una estructura y ya sabemos las dimensiones que realmente utilizan ¿verdad? dimensiones menores a dos por tres no son utilizadas por jaguar por lo menos no se ha registrado entonces estos datos ayuda a que si en otros sitios tenemos presencia de jaguar eso es lo que tenemos que implementar o mejorar sabemos que hay muchas alcantarillas que funcionan como pasos mixtos ¿verdad? el tema de de tener especies al lado del bosque al lado de una carretera que no están cruzando que no los tenemos atropellados pero tampoco los tenemos del otro lado de la carretera es sumamente importante o que utilizan las pasarelas por ejemplo hace dos años incentivamos bueno pudimos colocar un radiocollar en un manigordo y monitorearlo cerca de la carretera y tuvimos registros ¿verdad? y esos datos nos vinieron a verificar de un sitio donde donde la manigorda estaba cruzando de un lado a otro de la carretera ¿verdad? y que en ese punto ya habíamos determinado que era un cruce muy importante no solo por la presencia de esa especie sino de otras especies mayores que conectaban con el Parque Nacional Juan Castro Blanco entonces la ciencia nos ayuda a tener datos que nos ayudan a tomar decisiones para protegerlos la ciencia ciudadana es muy importante ¿verdad? no solo los biólogos los científicos pueden ayudar a generar datos mediante citada que estamos tratando de que pongan las denuncias los reportes de atropellos hay una opción donde ustedes pueden poner la especie si no saben la especie pues el nombre científico y hemos ido poco a poco mejorando esa base de datos aquí hay registros de puma de jaguar de manigordos atropellados también la aplicación de Naturalista CR ¿verdad? hay hay varias observaciones que bueno al final esto ayuda también a la a la toma de decisiones y dentro de de lo que nosotros en las pumas hemos querido avanzar un poco más es a poder describir esos traumas o esos golpes ¿verdad? ¿cómo es que están muriendo estos animales si están muriendo de un solo golpe si si tarda el animal ¿verdad? si son fracturas leves entonces hemos comenzado a generar alianza y motivamos pues a los otros sitios de de manejo que se unan para seguir generando datos y poder digamos esto yo es un ejercicio que estamos haciendo para decir bueno realmente es que el gato se tira y muchas veces se tira y choca con el carro y la muerte es es inmediata ¿verdad? entonces seguir compartiendo información si se encuentran algún felino pueden reportarlo ¿verdad? ya sea por medio de las redes sociales de de vías amigables con la vida silvestre que es este grupo que viene trabajando y las pumas está ahí metido también o llamar a un centro de rescate llamar a SINAC estos son consejos que brindamos ¿verdad? si vamos a manejar hay que hay que bajar la velocidad cuando pasamos por áreas boscosas principalmente los animales están siendo atropellados en horas de la noche y la madrugada entonces siempre tratar de manejar más alerta la mejor medida para evitar un atropello es tener la ronda limpia ¿verdad? porque nos permite visualizar si el animal sale o no muchas veces eso es complicado ¿verdad? por la falta de mantenimiento pero pero siempre hay que estar alerta no tirar basura que vaya a traer basura orgánica que vaya a traer a animales que luego atraen a depredadores como los felinos ¿verdad? y si hay un animal atropellado tenemos otras recomendaciones ¿verdad? si está vivo y está cruzando nada más hay que primero la seguridad nuestra para bajar la velocidad parar poner las intermitentes y que el animal termine de cruzar si está golpeado hemos tenido casos en que la gente misma trata de agarrar el manigordo sabemos que es un riesgo ¿verdad? entonces siempre nada más como tenerlo vigilado llamar al 911 al centro de rescate más cercano al SINAC para que puedan ir a atender y capturar el animal de la forma más segura ¿verdad? es peligroso y nos estamos arriesgando y si está muerto pues tratar de moverlo en el caso de felinos pues tratar de reportarlo para poder incluir esos datos en la base de datos y para ir cerrando este caso yo pregunto que si habrá esperanza yo creo que si hay esperanza para estas especies es un impacto muy grande que no lo habíamos visualizado hace 10 años se escribió un artículo que se llama una amenaza real porque así es y están muriendo más felinos pues por esta causa que por cacería y creo que tenemos que trabajar en conjunto ¿verdad? hay muchos actores involucrados que han venido a lo largo de este tiempo de estos 10 años trabajando se pueden ir sumando más y al final es un trabajo en equipo ¿verdad? es un trabajo que no es las pumas no es pantera no es SINAC todos tenemos que estar con este tema porque al final es la protección de nuestra biodiversidad de Costa Rica y termino la charla con esta iniciativa ¿verdad? este año dictamos un duelo por los felinos muertos en carretera en este 4 de julio y bueno esta imagen esa señal está construida con las fotografías de los felinos que han muerto en los últimos 5 años y esperamos que el próximo año no tengamos tantos como el año pasado pero eso sería la charla agradecerles es un tema difícil duro pero real y que tenemos que ser conscientes no solo con los felinos ¿verdad? sino con mucha fauna que estamos perdiendo en nuestras carreteras muchas gracias Esther excelente bueno creo que podemos dar un tiempito para para preguntas si si hay alguna pregunta para Esther porque Pompilio como estaba diferido entonces no no le podemos trasladar las preguntas o se las podemos hacer y que después él les conteste por escrito pero en este caso sería preguntas para Esther si hay aquí en los que están en la sala de Zoom pueden hacerla directamente y los que están en por el canal de Facebook entonces lo pueden hacer a través del chat y nos lo pregunta bueno hay un comentario de Jonathan Corrales super excelente muchas gracias vamos a ver si hay alguna pregunta Esther creo que es un tema que asusta sí que lo deja uno realmente pensando bueno en diferentes ocasiones nos ha tocado encontrarnos con temas ¿verdad? los felinos las tantas o sea hay animales realmente digamos grandes falleciendo en las carreteras y que impacta muchísimo o sea realmente este afecta para mí bueno ese número de los este manigordos es impresionante o sea no realmente no había o sea no tenía conciencia de que eran tantísimos o sea uno sabe que hay problema pero tantos es muchísimo ya realmente es muchísimo hay que se requieren las medidas es bueno no sé si hay algún otro en facebook no hay comentarios sí muchas gracias Rocío Rocío no se pierda señala por ahí muchas gracias bueno solamente ese Gabriel bueno entonces pues queda más que darle las gracias tanto a Pompilio como Esther y a todos los que nos han acompañado por los diferentes medios también recordarles de que en los días el domingo después de cada webinario se relanza por el canal de youtube y luego quedan todos en el canal de youtube donde pueden volver a escuchar volver a revisar la información que fue presentada el día de hoy entonces bueno darle las gracias a todos y invitarlos a seguirnos acompañando los miércoles en cada cada uno de los que avisamos muchas gracias gracias buenas noches gracias buenas noches gracias 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 gracias